Bueno Ruta ¿Cómo ha sido esta semana? ¿Cómo han trabajado? ¿Cómo fue la práctica de ayer y cómo llegan los juegos de hoy? Bien, la verdad que una semana tranquila, que el hecho de haber iniciado el torneo de la manera que hicimos, el reinicio, no el torneo, sino el renuncio, da tranquilidad y eso permite trabajar con mayor tranquilidad algunas cosas. Más allá de la victoria siempre hay errores para solucionar, para corregir, para que no vuelvan a ocurrir en los partidos que vienen, así que fue una semana tranquila, ayer fue una práctica de fútbol normal, como pasa en cada semana, así que bien, contento por haber iniciado una semana con una victoria. El miércoles decía Roberto ahí que se retiraron del mercado y es como que nos sorprendimos un poco nosotros desde afuera porque de tres futbolistas inscritos, después es como que la situación se redujo a campañar o nadie. ¿Qué puedes decir de ese defensor que esperabas, de esa jerarquía que necesita que se cambie y que finalmente no se dio? Sí, estuvimos analizando las mejores opciones, se reduce a lo que es a campañarlo porque era el jugador que yo pretendía, considerábamos que era el jugador que nos podía dar un salto de calidad en ese lugar y es por eso que como por la negativa de Hugo no hicimos uso de las otras opciones, por eso se reduce en esa situación. Era la mejor, yo pensaba como cabeza del cuerpo técnico que era la mejor opción para el equipo, como no se pudo dar, creo que estamos en condiciones de poder resolver esa situación con los jugadores que están acá. Lucas, ¿podés confirmar el equipo? Ya lo tenés definido, tenemos por lo menos la información que probaste a Lucas Mungi, ¿es así el día de ayer? Sí, sí, hay situaciones donde tenemos que ir variando, tenemos que ir probando y por suerte sinceramente tengo muy buenos jugadores a cargo y eso la verdad es que es muy bueno, donde te brinda un montón de posibilidades, donde tenés que ir probando en diferentes circunstancias y donde nos da la posibilidad de poder ir cambiando, rotando o buscando el jugador que necesitamos para cada partido, pero como el fin de semana anterior lo vamos a tratar de ir cerrando mañana o el domingo por la mañana. Imagino que después del partido frente al Racing dormiste tranquilo después de lo que fue el partido, el debut obviamente como entrenador, por lo que se vio en cancha y te pregunto qué rival van a tener enfrente ahora el domingo que es tigre. Mirá, la verdad, más que tranquilo lo que estaba era feliz, porque dormir tranquilo, duermo tranquilo todos los días. O sea, desde el día que dejé de jugar hasta cuando volví a tener este puesto que tengo hoy, siempre he dormido tranquilo. Los otros días, es más, no podía dormir porque estaba feliz, ¿no? Porque el tío, no esté tranquilo. Vamos a encontrar un rival muy duro. Tienen algunas bajas, pero es un rival de mucho cuidado. Tiene jugadores arriba de importancia. La verdad que es un equipo, un rival muy duro, muy difícil. Sobre todo jugando de local, ¿no? Me parece que es mucho más duro que jugando de distante. Obviamente que sabemos la manera de trabajar que tiene el entrenador, hace muchos años que viene sosteniendo un estilo de juego al cual le ha dado muchos resultados a él personalmente y en otros equipos. Así que consideramos que va a ser un partido muy difícil en el cual vamos a tener que estar preparados para... Sobre todo para luchar, para tratar de hacernos de la segunda pelota, de los rebotes y, bueno, a partir de ahí poder jugar. Pero creo que no será un partido nada sencillo. Vos habías mostrado, Lucas, una conformidad con el plantel que tenías y con los juveniles que habían sumado. Más allá del rendimiento y del resultado con Racing, el hecho de no sumar a ningún otro refuerzo se dio al ver al equipo y a los juveniles en la cancha por los tres puntos rindiendo de una forma superlativa, si se quiere. No, el resultado del otro día no tiene nada que ver con esa situación. Es una situación distinta porque no pensábamos solamente en un refuerzo para ver cómo estaban los jugadores post-partido. No, no podemos analizar los refuerzos por un resultado. Considerábamos que era importante para el futuro tener un jugador de jerarquía y por eso se resolvió que no. Obviamente que la tranquilidad de lo que ustedes han visto y de lo que ha visto la gente en cuanto a los jugadores jóvenes o en cuanto al plantel, nosotros lo veníamos teniendo a lo largo de la pretemporada. O sea que no son dos cosas que vayan de la mano, sino que era una decisión que había que tomar y me parece que, como lo dije la otra vez, no recuerdo si fue la primera conferencia que hice acá, de que queríamos sumar jugadores de jerarquía y me parece que la decisión está tomada por ese lado. Bueno, lo tuviste a Mauro Formico durante toda la semana, ya estás interiorizado cómo estás entrenando. ¿Cuánto tiempo se espera en la recuperación? ¿Crees que puede llegar a estar dentro de los concentrados para el partido que viene, que es el Clásico? Mirá, recién Mauro se sumó esta semana, tiene que acomodarse en cuanto a lo físico, en cuanto a lo que fue la operación, ir poco a poco, y cuando esté a la disposición lo vamos a concentrar realmente, no lo vamos a apurar para nada. Necesitamos un jugador para que esté en tres años y no para que esté en una semana, creo que eso es lo más importante. Sobre todo, en cuanto mejor esté físicamente él, mejor va a rendir para nosotros. Lucas, qué importante para un técnico, con todos los jugadores que ahora tenés recuperando el gasto Formica, con los juveniles como jugaron el otro día, es complicado armar el equipo ahora, ¿no es cierto? Sí, bueno, es lo que le decía antes, la posibilidad de estar al frente de un grupo de jugadores de muy buen nivel te lo hace difícil, pero a la vez es más sencillo muchas cosas, ¿no? Obviamente que tengo la responsabilidad de tomar las mejores decisiones porque estoy delante de un grupo de jerarquía de muy buenos futbolistas y de jóvenes con mucho futuro, creo que esa es la mayor responsabilidad que tengo hoy, ¿no? Tratar de estar acorde a lo que es el plantel. Es fundamental esa situación y, bueno, la verdad que es complejo de resolver como entrenador, pero también es una tranquilidad de poder mirar el banco o saber los jugadores que están o la lucha constante que hay por cada uno de los puestos, que eso es lo que hace que cada uno juegue mejor, ¿no? La lucha constante en la semana, en los partidos, saber que hay muchos jugadores que pueden integrar el cartel, el primer equipo y eso es muy bueno para mí como entrenador y para ellos como futbolista, ¿no? Lucas, el domingo o el día que le toque a Muni, no sabemos si va a jugar. ¿Dónde va a jugar a Muni y si el ingreso de Muni te altera el sistema o no? No. No. No, en este lado el sistema no. Creo que es un jugador de mucha calidad, que puede ser usado en varios lugares. En principio lo tenemos pensado como volante interno. Creo que es donde mayor posibilidad de buen juego nos va a permitir a nosotros como equipo. Y después tiene otras alternativas donde puede jugar, donde a medida que se vaya soltando, a medida que vayamos entrenando con mucho más tiempo, con mucha más tranquilidad, puede ir jugando en otro lugar, ¿no? Pero al principio ese es el lugar en el cual lo pedimos que venga para jugar, ¿no? Pero todavía no lo vimos, ni siquiera entrenar. El día que hablamos con él dijo que, bueno, entendía que estaba un poco más maduro y que entendió que sin la pelota también se juega y que debía complementar su función, comprometiéndose un poco también con el aspecto defensivo del equipo. Si recordás de cuando le jugaban Golón, si lo viste, bueno, ahora en ese rato de fútbol de ayer, ¿con qué jugador te encontraste? Como le dijo él, me encontré un jugador mucho más completo, donde técnicamente, la verdad, es un jugador muy interesante, donde todavía es muy joven y tiene mucho por aprender, pero que este tiempo que ha estado afuera le ha hecho muy bien a él, ¿no? Sobre todo en cuanto a cómo ve el fútbol y a cómo lo está pensando de cara al futuro. Eso es lo más importante que puedo remarcar. Después, espero que lo vayan viendo cuando juegue, que muestre sus mejores actuaciones, que vaya creciendo a medida que vayan pasando los partidos, los entrenamientos, porque ha estado sin mucho fútbol y lo que necesita es jugar. Y a partir de ahí poder mostrar mucho más sus cualidades y su capacidad. Nosotros estamos muy contentos de lo que ha mostrado en estos 15 días o en 20 días que está con nosotros. Y ojalá que cuando le toque jugar lo arregla de la mejor manera. Bueno, no sé si escuchaste, edito, tiraste tele, pero esta semana se habló mucho de Diego Mateo y Gichas como que, por el aprecio, por el cariño y porque para algunos es un referente, no termina de aceptar, no se resigna a verlo hasta fuera del banco, cosa que pasó ahora, domingo. ¿Tenés algo más para decir? ¿Te generó algo en lo que generó la exclusión de Mateo fuera de los 20, más allá de que el equipo ganó y quizás Fernández o Villalba va a jugar un partido aceptable? Mira, no vi mucho. Sí sabía de la decisión que yo tomaba, cómo iba a ser, por lo que era así, por lo que decías, por lo que digo, no solamente para el plantel, sino para afuera. Pero bueno, no deja de ser tampoco una decisión como si lo plantee después del partido. Consideraba que en ese momento era lo que necesitaba y esa fue la decisión. como puede pasar con cualquiera de nosotros, porque anteriormente me plantearon que qué difícil es armar el plantel. Entonces, por ende, es una situación que será habitual, porque alguien tiene que quedar afuera y alguien se tiene que sentar en el banco y así será cotidianamente. No porque lo decida yo, sino obviamente que es la decisión de a quién pongo o a quién saco, que es lo que me corresponde, por estar en este lugar, siempre pensando en lo mejor para el equipo, pero hay 18 y eso es lo que tengo que evaluar. Entonces, cada partido tiene una historia diferente, cada momento de los futbolistas también es diferente, cada situación que entendamos que tiene que pasar de alguna manera lo haremos siempre en función de lo que sea mejor para el plantel. Me parece que eso también va un poco ligado a lo que yo decía antes, ¿no? La responsabilidad de tratar de tomar las mejores decisiones. Bueno, esto es también algo que va ligado a tu pregunta, en la cual me hago cargo de las decisiones que tomo, pensando en que, bueno, cada partido, cada situación, cada futbolista, cada momento, tengo que tratar de pensar en el grupo y en lo que pienso también como entrenador para el equipo. Lucas, en el proceso anterior se veía un Nubes diferente cuando salía de visitante a lo que era indecoloso, la inconstituda, la dinámica, igual, otros factores. ¿Crees que es importante que Nubes repita el partido del domingo, tanto en la posición de la cancha, en la presión, en varios factores? Sí, mirá, la verdad, sinceramente, con respecto a lo que pasó, cómo se jugaba, es algo que tengamos que evaluar para que pensemos en lo que nosotros queremos hacer. Nosotros lo que tenemos que intentar hacer es estar lo más cerca posible del partido que hicimos el fin de semana anterior, sabiendo del rival al que enfrentamos, pero tratando de, obviamente, si podemos superar lo del fin de semana anterior, mucho mejor, pero tenemos que estar lo más cerca posible de ese lugar, ¿no? Creo que de ahí es donde vamos a seguir creciendo, donde solamente un partido marca algunas cosas, pero no es algo en el cual no podemos dejar pasar ni decir, bueno, ya está, no, estamos iniciando, entonces eso es muy importante, iniciar con un resultado y con una forma como la que pasó es muy importante, pero hay que confirmar constantemente, cada fin de semana hay que confirmar y reconfirmar y crecer y seguir avanzando y, bueno, estamos en ese camino en ese momento en el cual debemos ir aflensándonos y ya tenemos una base en la cual no debemos dejar pasar y a partir de ahí avanzar y crecer. Lucas, a los técnicos que fueron jugadores dicen que por ahí le cuesta, al principio, sacarse un poquito el jugador de adentro en los primeros partidos. Se te vio muy activo en el partido con Racing, muy efusivo por momentos, ¿cómo te sentiste, si por el momento te sentiste así, que querías estar adentro y sigamos a tener así un Bernardi muy activo como entrenador? Me río porque si hay algo que no quiero es estar adentro. No quiero, no puedo y no tengo absolutamente nada de ganas de estar adentro. O sea que eso ya no, el futbolista ya dejó de ser y ya no está más. No lo siento, ni sufro, ni nada como futbolista. Lo viví así porque, no sé, lo viví así. Fue mi primer partido, sé que tengo una responsabilidad muy grande, sé que tengo muchos ojos observándome y entiendo que salió. No sé si se ve así todos los partidos, en alguno más o en alguno menos. Era la forma en la cual sentía que tenía que hacer las cosas y no lo pensaba, salía. O sea que lo importante es que, más allá de cómo esté en la cancha, es la decisión que tome, me parece que ahí es lo más importante para un entrenador. Lucas, cómo están Cáceres y Casco, preguntarte si tienen que trabajar aparte, ponerse la parte del resto, cómo están físicamente y cómo lo viste en el ensayo hoy. Bien, bien, bien. La verdad que han estado muy bien. Bueno, llegaron la semana pasada, se han estado entrenando. Obviamente que ellos son los que físicamente menos han perdido a un largo año, pero que obviamente que haber estado en la Copa América también tienen un desgaste psicológico más que dos posiblemente físico y se encuentran muy bien. Obviamente que tienen que jugar para volver al ritmo del equipo y poco a poco lo harán. La verdad es que sinceramente tener jugadores de esa jerarquía y yo estoy muy contento y que obviamente trataremos de que estén en su mejor momento a partir del día que empiecen a jugar. Bueno, Cáceres es una alternativa. Con vos podrías jugar alguna vez como central. Te pregunto también por Escobar, que hace tiempo era central y ahora es lateral. Y si Mateo, que lo vimos en los amistosos, también puede jugar como central. ¿Cualquiera de los tres? Sí, sí. Obviamente que son posibilidades, son circunstancias o decisiones que tenemos que ir viendo de acuerdo a los partidos. Por eso te decía también, anteriormente, cuando dije que cada partido es una historia diferente y que cada rival te presenta situaciones diferentes y a lo mejor se puede modificar. Creo que es como que todo va a las primeras preguntas donde tengo que tomar decisiones difíciles y el equipo tan importante y los jugadores y los jóvenes que están muy bien. Me parece que pasa por ahí. Cada uno de los futbolistas que están pueden solucionar un montón de cosas. Entonces, a partir de ahí hay que trabajar y tratar de tenerlos bien a todos para que esas soluciones que planteaste se puedan llevar a cabo y se puedan llevar a cabo bien. Creo que eso es lo fundamental. Que cada uno que pueda jugar en una posición en la cual no es habitual pueda rendir porque el equipo lo necesita en esta posición por diferentes circunstancias. Es importante que todos estén bien para poder solucionarse en su momento. Bueno, nunca es un partido más el primer clásico. Todo lo bueno y todo lo malo que pueda pasar siempre va a tener incidencia directa. Seguramente… Para mí no. A ver, no te quiero decir cosas malas pero digo… Alguna expulsión… Ah, eso sí. Si se abre el vestuario, si la palabra clásico ya se escuchó más allá de que están enfocados en Tigre y si es inevitable por ahí pensar en partidos más importantes de los dos más importantes que van a tener… No, no hemos hecho ningún… no hemos dado ningún recordatorio de atención con esto, atención con lo otro, por esto que va a pasar… Te pregunto por ejemplo, creo que central la información es que preserva algunos jugadores que no juegan para el clásico. Pero eso no merece ningún comentario. Son circunstancias, son decisiones en las cuales cada uno va tomando, pero sabemos lo que tenemos por delante, obviamente, está claro, lo remarcan constantemente, es una cuestión… Todas las preguntas van ligadas siempre a ese lugar o a ese partido, lo tenemos ahí adelante, pero no… Te decía que no, porque creo que no importa si jugás bien o jugás mal este partido, no importa si ganás o perdés este partido, creo que en ese sentido te decía que no, que no tenía nada que ver con el próximo partido. Después obviamente una excursión y eso sí va directamente ligado. Pero bueno, estamos enfocados en esto porque creo que hay que reafirmar algo que para nosotros ha sido muy importante, creo que ha sido un reinicio muy sólido y en el cual nos tenemos que afirmar. Entonces no podemos estar saltando esto porque creo que esto reafirma algo que tenemos que seguir creciendo. Creo que ahí es donde tenemos que apuntar en este preciso momento. Lucas, lo vimos a Octari un poco más adelantado de lo habitual. Eso es a pedido tuyo, es técnico, lo has pedido vos, porque nunca se lo vi a Octari estar adelantado. ¿Jugándolo hubo un mamba, para ser más claro? Yo nunca le vi a Octari. No, jugándolo a Octari, o sea, a Octari salvando a Octari. Ha hecho un placer, el partido de Oscar ha sido excelente, ha tenido un partido muy bueno. Creo que el equipo se lo pide, ¿no? Me parece que el lugar que ocupó Oscar el otro día en la cancha es el lugar que le pide la defensa, que le exige el equipo, que le exigen los delanteros por el hecho de que está presionando el equipo. Lo ha hecho, la verdad, muy bien, con mucha soltura, se ha sentido muy cómodo. Por eso es que en este partido hay que seguir reafirmando cosas, ¿no? Y seguir creciendo. Ojalá todo vaya girando a través de los resultados y del compromiso que han tenido, que creo que es fundamental para el crecimiento. Y no olvidar que solamente fue un partido y que no alcanza con eso, sino que esto es domingo tras domingo reafirmar lo que uno hizo el domingo anterior. No lo dijiste, pero bueno, pero lo diste a entender. Ponés todo en el domingo y no guardás nada pensando en la clase. No, no, como el equipo que tiene que jugar a este partido, o sea... Si querés un título te lo doy, pero no lo tengo. Si querés un título, si querés lo digo. No, no tiene sentido. No tiene sentido. Pero el equipo que tiene que jugar, que consigue lo mejor para este partido. O sea, nada más que eso. No vamos a seguir guardando cosas para otro partido porque entendemos que hay más semanas y que me parece que, como dije recién, hay que seguir avanzando y no podemos saltear. Hay que avanzar partido a partido y este es un partido en el cual nos va a permitir seguir creciendo. Espero crecer un poquito más para seguir avanzando y poder llegar al otro partido mucho mejor que el anterior y así sucesivamente. Listo. Gracias. Hasta luego. 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 Gracias por ver el video